hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar acerca de un evento en el cual yo no tengo en mi cuenta por eso estoy acá en mi cuenta secundaria que es la que normalmente uso para poder ver los diferentes eventos que no tengo disponible en mi cuenta principal también para hacer trucos vpn como en este caso vamos a hacer uno de ellos este evento consiste en que podemos obtener una skin de 3 obviamente podemos elegir cualquiera de ellas para poder obtenerla en el juego completamente gratis según dice el evento así que le voy a enseñar cómo cambiar de región también porque para quienes no lo tengan tienen que tienen que cambiar de región a una región de tailandia la cual ahora les voy a enseñar cómo hacerlo primero que nada vamos a abrir una vpn yo les recomiendo a las que la que voy a usar ahora que es vpn punto la la pueden encontrar en la tienda en la play store básicamente buscamos la región de tailandia o la de indonesia pueden usar cualquier vpn igual pero yo en este caso voy a usar esta como ejemplo obviamente elegimos la región de tailandia la región de indonesia no está en esta vpn así que si no le funciona con la con tailandia pueden probar otra vpn con la región de indonesia tremendo anuncio me acabo de comer y bueno una vez conecten la vpn acá les muestro cómo hacer igual yo acá no me voy a conectar porque yo no necesito hacer esto en esta cuenta ya estoy exactamente justo en tailandia así que bueno simplemente conectan la vpn y cierran minimizan y abren el juego de nuevo no tienen que sí o sí abrir el juego de nuevo porque si no se les puede tirar todo y por ahí no les agarra de de primeras el vpn así que cierra el juego lo abren de nuevo y van a la parte de configuración bajan todo hacia abajo y acá donde dice justamente tailandia tocan ahí y les va a dar la opción de tailandia la seleccionan y ya está se les reinicia el juego e inicia la sesión de nuevo y ya estaría hecha el cambio de región y si lo que me van a preguntar seguramente en los comentarios si se le sube el pin y demás y esas cosas y no el cambio de región lo que hace es cambiar la región del juego la región geográfica digamos en la cual se encontraría la cuenta no no cambia ni afecta a los ms ni nada obviamente desactiven la vpn después de hacer esto y ya les quedaría como ellos tienen tailandia tengo 60 ms así que está perfecto y una vez hecho eso solo quedaría ir al evento que les va a aparecer también tenemos otros eventos los cuales es este uno se llama ciudad tech y el local bueno recolectamos esas cositas acá tenemos otro que equivale a lo mismo hay que recolectar esas cositas para poder obtener acá algunas recompensas que bueno el traje es temporal 30 días pero la máscara así que es permanente así que pueden intentar desbloquearla y después creo que nada más después vamos a quedar recomendados y acá es donde está el evento que se llama cyber discount summer rich así que nada este sería el evento así que vamos a verlo y analizarlo bueno una vez dentro de este evento vamos a ver varias cosas las cuales se van a preguntar qué carajos esto y primero que nada tenemos ahí las tres skins las cuales podemos elegir para poder completar este evento y ver si la podemos recolectar o no como vemos primero hay un traje femenino el cual bueno no está nada mal pero en mi caso no me gustó demasiado después tenemos ahí el segundo traje que es el que tiene el personaje a la derecha que tampoco me llamó tanto la atención y lo que sí me llamó la atención fue el awm que está bastante lindo tiene buenos colores y demás y bueno simplemente elegimos una de estaciones en mi caso elegí el aw una vez hecho hecha la elección vamos a tener una serie de misiones las cuales completar para poder obtener un descuento recuerden eso un descuento en el arma como en la primera misión completada me dio 16 usé de descuento para el arma por lo tanto el precio del arma está ahí arriba dice 1200 y yo obtuve un voucher de descuento de 16 usé las reglas del evento dicen que se puede obtener cualquiera de estas recompensas gratuitas completando todas las misiones así que en teoría no habría que gastar ni un solo usé para poder obtener esta skin ustedes obviamente pueden elegir cualquiera imagino que van a variar los precios de las skins dependiendo la que elijan pero bueno básicamente eso después podemos compartir un código de invitación en el cual podemos también obtener algún descuento seguramente y bueno básicamente eso en este vídeo pueden dejar ahí obviamente todos sus códigos de canjeo para que obviamente entre los comentarios se ayuden entre todos y puedan obtener el mayor descuento posible no sé si hay un límite o es simplemente una vinculación con alguno con alguna persona digamos para el código desconozco eso pero intenten ustedes poner varios códigos de las personas que vayan comentando para así poder obtener muchos descuentos si es que funciona de esa manera también desconozco si se puede completar una skin obtenerla y elegir otra nuevamente para poder intentar sacarla también así que eso lo desconozco habrá que esperar para ver en ningún lado dice que se puede así que yo lo dejaría y como una opción o como una posible alternativa que suceda así que la gente déjame los comentarios qué opinan de este evento obviamente compartan sus códigos y también ahí les enseñe cómo hacer el cambio de vpn para quienes no tengan este evento puedan tenerlo de una fucking vez así que si le gustó el vídeo y les sirvió sobre todo dejen su like suscríbanse compártanlo con sus amigos que a lo mejor no tienen este evento y nada gente yo me despido nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye chau